Tras la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad en ciudad, la mayor parte de los coches circulan ya a 30 km hora para tratar de reducir la siniestralidad y los atropellos, así como el nivel de contaminación. Esta nueva normativa tiene sus ventajas y sus peros, especialmente mecánicos y de mantenimiento, ya que en los vehículos existen ciertos problemas asociados a circular a una baja velocidad. Si la mayoría de los coches que circulan por nuestras carreteras fueran híbridos o eléctricos, no habría problema. Conducir a baja velocidad en este tipo de automóviles supone utilizar el modo eléctrico la mayor parte del tiempo y ya de por sí esta motorización implica reducir consumos y contaminación. Pero lo cierto es que a día de hoy el parque móvil en su mayoría en España está compuesto por vehículos con motor de combustión interna, propulsores que no están diseñados para rodar constantemente a baja velocidad. Muchos modelos, al circular a 30 km hora, nos obligan a conducir en primera velocidad, una práctica peligrosa para la mecánica y que poco beneficio tiene en lo que a consumo se refiere. Si un conductor se ve obligado a conducir a una velocidad baja, no podrá circular la mayoría del tiempo en segunda, ya que en esta marcha las revoluciones serán anormalmente bajas y en cualquier pendiente tendremos que volver a reducir a la primera velocidad para conseguir fuerza en el motor. Si esta práctica se alarga en el tiempo, las consecuencias serán catastróficas para diferentes piezas de la mecánica. La conducción a tirones provoca, por ejemplo, que los tacos del motor absorban más movimientos de los debidos, obligándonos a cambiar los silent blocks de forma habitual. Los rodamientos también se verán comprometidos, al igual que todo lo que tenga que ver con la refrigeración. Por otro lado, los sistemas anticontaminación de los vehículos, la EGR y el filtro, no tendrán un régimen constante de trabajo para realizar su función de forma correcta. El embrague también podría haberse afectado.